Época de transición, pero seguramente organizando las patronales que en un par de meses ya están en Yardino. La transición, sí, se dio que es la cuenta regresiva de todos los días, feliz porque bueno, uno ha dejado todo lo mejor que pudo, con acierto y desacierto, pero bueno, también trabajando en un bien común que es la localidad. Y con el tema de las patronales estamos ahí porque bueno, hoy también poner el municipio en una situación de gastos está muy complicado, tampoco no voy a dejar gastos en la función que viene, hay muchos municipios que a lo mejor lo hacen y nosotros no. Nosotros estamos tratando, ojalá que se pueda hacer, en parte municipal, en parte privada, pero bueno, algo vamos a hacer. No sé si la característica que hemos hecho el último año, pero las ganas están, yo me quiero despedir con unas super patronales de nuestra localidad, pero también hoy vamos a ser realistas, para armar un evento de esos necesitas 30, 40 millones de pesos que el municipio hoy no los tiene. Hoy, como nos pasa a todos los municipios, el bolsillo de cada persona se vive el día a día, la gente lamentablemente hoy paga la luz para que no se la corten. Así que bueno, estamos ahí, pero bueno, estamos trabajando. Hoy fue una reunión previa con Andrea, con Kitty, con Jorge Solé, viendo el desarrollo a ver cómo vamos a manejar esta fiesta. O sea que me están anticipando, Omar, que en cuanto a la parte de espectáculos, va a ser tal vez con algún grupo musical de acá de la zona y no generando muchos gastos para esta misma fiesta, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que si vemos que no podemos llegar con un privado que se haga parte de la fiesta, de la parte pagana, no vamos a poder hacerla. Sí, vamos a ir el día domingo con eventos siempre como lo hacemos, con números musicales, algo muy austero, pero vuelvo a repetir, en estos momentos tenemos que ser muy cautos por la finanza municipal.